Esta es una producción de Grupo Fórmula. Se ofrecerá una conferencia de prensa para informar los acuerdos acordados. Es real la posibilidad de que se modifique la medida cautelar de Rosario Robles y pueda obtener la prisión domiciliaria, aseguró por la mañana su abogado, Pigmenio Mendieta. Dijo que la ratificación del amparo considera que la prisión preventiva es excesiva y que espera que la audiencia para determinar la nueva medida cautelar sea el lunes en la mañana. El Centro Nacional Gamalaya aprobó el envasado de la vacuna Sputnik en México. Pedro Centeno, director general de Virmex, informó que hoy viajarán a Rusia para terminar los acuerdos y que la próxima semana informarán cuántas vacunas se envasarán en el país. Nos preocupa la compra de medicamentos para 2022. Queremos que haya una planeación adecuada, aseguró por la mañana Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Dijo que después de la reunión que tuvieron con integrantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS no ha pasado mayor cosa. En estos momentos al dólar interbancario se cotizan 20 pesos con 61 centavos. Simplemente usted nos ha escuchado temprano. Andrea Meraz es quien trae esta información exclusiva. Una información que ya trabajó justamente sobre el laboratorio Gamaleya que ya ha aprobado el envasado de esta vacuna, Sputnik V, precisamente Sputnik V en México. Entonces, todos los detalles nos dio temprano, la información trabajada por Andrea Meraz. Bueno, mira Moreno, a ver qué ha pasado en esta zona de Aguililla, Habíamos en Cualcomán, pues visto este desplazamiento de gente, pero pues hay reportes, y no sé tú qué tengas, en concreto, de que la población empieza a regresar y por qué en todo caso. Bien triste, Manuel, es para el municipio de Cualcomán, también en esta zona limítrofe con Tierra Caliente, Michoacán. Las familias de nueve comunidades se tuvieron que desplazar desde el 3 de agosto. Esto es porque llegó el cártel Jalisco, Nueva Generación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.